No olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero No olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento No olvidé de vivir Yo olvidé de vivir Yo olvidé de vivir Yo olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida De quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentir Me engañé sin saber que era yo quien venía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tengo nunca llorar Yo que siempre he reído Me olvidé de vivir 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 Diseñame Que quiero ser todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo Quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diseñame Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Chiririrí Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 ay Amor Eres la letra que te haga Te regalo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, ay, ay Amor Yo soy satélite y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Amor Viene ese coro fuerte otra vez Todo el mundo Allá atrás viene Ay, 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 ay Amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, ay, ay Amor Yo soy satélite y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tjúrrucu Ay, 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 ay Tjúrrucu Tú No sé darte todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que anigrecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas a ver Sabiendo que no pudiendo llorar En tu alma motiva el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorara por ti como yo A un día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que refleja mi triste derrota Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pudiendo lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Cómo dices? Y ahora... ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? 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 Nos vestimos sin hablarlo Nos vestimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día ¿Quién llorará por ti como algún día? ¿Quién llorará por ti como algún día? ¿Quién llorará por ti como algún día? Y las horas me consumen Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco bien Que si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Hasta el tiempo Al miedo de perderlo Para siempre Y en el grito Que si nos quedara poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Que estás eterno Porque cuando te quito De un amor Si no me pongo a dejarte más que yo cada ilusión, vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero, no se se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que sin ti muero, me quedé en tus pupilas, mi bien ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los mares de tu partida Tengo un corazón, motivado de esperanza y de razón, tengo un corazón, motivado de que madrugada donde quiera, ay, 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 ese corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz, pobre corazón, que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez, para tocarse y oírse en tu pez, y hacer tu voz, de amor, por su cintura pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez, para borrar, decorar tu cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciar esta locura, mojado en ti, una noche para hundirnos, para ti, cara a cara, beso a beso, y vivir, por siempre, mojado en ti. Quisiera ser un pez, casiar la noche en vela, mojado en ti, un crecero, y hacer tu voz, de amor, por lo que quieras, oh, 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 oh. Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para bordar, decorarles tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Pasear en esta locura, mojado en ti Te recuerdo así, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote al mirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Te recuerdo así, dejándote al mirar Te recuerdo así, dejándote al mirar Te recuerdo así, beso, no debes pasar a corazón No sé si te tengo, no sé si eres poderoso Te recuerdo así, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar 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 No sé si te tengo, no sé si te tengo No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar Eres como un potro, sin tomar Eres como un otro Ciudadano Yo no sé que soy de tu agrado No llegues a darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar quereña Total, las palmas son más altas que él Y los cuerpos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir Te ocultarán lo siento Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor y pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa cotijer Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al panal Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Quédeme como te quiero a ti Mamita buena buena Mamita buena buena Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Búscame como te quiero a ti Quédeme que tú Quédeme que solo de uno de amor Quédeme que estoy viviendo en tu corazón quédeme que solo Llórame la veja al panal Vamos a la veja Amamos toda la vida Quédeme solamente una vez Nada, nada, quítame de vida Púrame, mañana al despertar Púrame, será una hola en tu vida Quieres que me quiso, no me uno de amor Púrame, quítame que estoy viviendo en tu corazón Púrame, quítame, quítame, amarnos toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa condejer cuando yo llego a tu puerta Chega la veja al canal, chega la veja al baño Oh, 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 oh Hey Hey No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey Ya sé que a ti te gusta presumir Hey ¿Tú qué sabes de mí? Hey No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey Hey Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Lo que siento por ti ¡Quierre! Ya ves Tú nunca me has querido y ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ves ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy junto a ti No llames la atención Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Tú sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en raque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Que tú estés presente Y la libertad Y la libertad de duro no la quiero Si estoy contigo Te he caído en raque Te he caído en raque Que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos Tú mejor sabes Has dejado en raque todos mis sentidos En esa prueba En esa prueba el motor Te he caído en raque todos mis sentidos Si estoy contigo Y la libertad de duro no la quiero Y la libertad de duro no la quiero Te he caído en raque todos mis sentidos Te he caído en raque todos mis sentidos Y en el agujero de tu corazón Mira lo que has hecho Que he caído preso Y la libertad de duro no la quiero Y la libertad de duro no la quiero Digga lo que hadado es de amor Pañalos en raque todo este amor No es posible que usted suporte a barra De olhar nos olhos de quem morre em suas mãos E ver no mar se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Nesse momento Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão De televisão O gosto amargo do silêncio Não é possível Que você Suporte a barra No azul das águas que você deixou manchadas 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 No va a volver a la casa si no estás No sabes de amor Qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato triste Triste que tú Nunca se olvida Que triste mía Más siempre serás El gato triste Triste que tú Sabe que mi alma Una madre más Sabe que mi alma ¡Suscríbete al canal! 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 And I am left to feel your time And you spend your nights to please me Every time I love you more But I know that you will leave me No acierto a ver en tu camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti Te han pasado tres semanas y mi gente Se escapó por la venta Te ha compuesto el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que la extrañara Aún no voy Una más confundida Pero ve que despegando Despegando Te ha salido de mi amor Te busqué donde me olvidé Y me saludó con tu amor Las miradas de la gente de mis pies Que me sentan contadas en mi cabeza Estas ganas abrazadas sin miedo Y en mi cuerpo temblando Es eterno es este tiempo Como yo Y seguí me creando No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscaba Si eso mal que viví en mí me consolaba Me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento Que pasaron muchos años No sé a dónde te metiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscaba Si eso mal que viví en mí me consolaba Me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento Que pasaron muchos años Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya hazañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer ¿Cómo te atreves a mirarme así a ser tan bella y encima sonreír y mirar hoy serás mía por fin cierra los ojos déjate querer quiero llevarte al valle del placer mirar hoy serás mía no sé déjame robar el gran secreto de tu piel déjame llevar tus instintos a lo que hay entrégate entrégate aún no te siento de que tu cuerpo se acostuma en mi calor entrégate mi prisionera la pasión no espera y yo no puedo más de que tu amor no te des cuenta abrí los ojos y no me hagas sufrir no te des cuenta no te das cuenta que tengo sed de ti no te des cuenta no te des cuenta no te des cuenta no te des cuenta Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas todo mi calor. Entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más. Gracias, amor, déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas todo mi calor. Entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más. Y amor, déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame robar el gran secreto de tu piel. Tu amor está completamente tierno, un forrado de recuerdos. Y sin saber, si ahora es la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte, no sé el occidente, me clava de repente. Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime, dime si mastico al verde menta de tu voz, ponerme en un parcho a mi alma. Átame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, 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 como el agua del río. Frío, como el mar de la fuente. Tibio, 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 como un beso que cae. Y se enciende, si es que acaso me quieres. Tu amor despierta y la azucarita de rosas me salpita. Y sin saber, eres una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos, como una lagrimeta. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime, dime si mastico al verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor. Como frío, 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 como el agua del río. Frío, como el agua de la fuente. Tibio, 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 como un beso que cae. Y se enciende, si es que acaso me quieres. Tú quieres ser un farolito y encender tu luz. Para encender tu luz. Hasta que quieras tú. ¡Latido! Frío, 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 como el agua del río. Ojo caliente, como el agua de la fuente. Tibio, 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 como un beso que cae. Y se enciende, si es que acaso me quieres. Frío, 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 como el agua del río. Ojo caliente, como el agua de la fuente. Tibio, tibio, muy bien. Como un beso que cae. Y se enciende, si es que acaso me quieres. Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes. Y a verte sin primero pensar. Y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte. A este loco que ya no puede más. Oh, 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 ah. Ah, oh, 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 ah. Te quiero más lo que pueda amarte. Y darte lo que te pueda dar. Las flores y las cosas de antes. La vida que aún está por llegar. Y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte. A este loco que ya no puede más. Oh, 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 ah. Ah, ah, oh, 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 ah. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar. Que la voy a encontrar. Que mi amor es verdad. Y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte. A este loco que ya no puede más. Oh, 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 ah. Ah, oh, 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 ah. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar. Que la voy a encontrar. Que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma. Que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar. Que no puedo esperar. Que el tiempo se acaba. Que mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte. A este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte. A este loco que ya no puede más. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy un cobarde, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Y yo me perdono y Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Todo día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño Y todo bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en búsquedera Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya me interesa Para choque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cierra el sol Cuando llueve El enviador desliza Va y el para brisa La negra de mi corazón Toco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansazo Me abastezco de su miel Yo sé No hay corriendo en búsquedera Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya quien tiene para choque En corazón En nombre de ella Caña día por la carretera Noche, madrugada, entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Yo sé Voy corriendo en búsquedera Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya quien tiene para choque En corazón En nombre de ella 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 Cuando estoy contigo Casi mi esperanza Has alimentado Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo El tiempo me robo el viento ¿Qué será de mí si no las tengo? Si no estás conmigo Si no te amo No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Que entre la nada Me muero de frío Cuando te amo Si ves a tu lado Pierdo los sentidos Tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Eres mi rayo Eres mi rayo de luz A cada mañana Y sin pensar El tiempo me robo el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire El corazón vacío Estando en tu casa Solo a tu lado Siento que eres tío Nadie queja te guiar No hay nada que decir Y si no estás conmigo Que entre la nada Me muero de frío Cuando te amo Si ves a tu lado Pierdo los sentidos Tanto que inventar No hay nada que fingir No hay nada que fingir No hay nada que fingir Si no estás conmigo Se me escapa el aire El corazón vacío Estando en tus brazos No hay nada que fingir 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 Si no estás conmigo No hay nada que fingir 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 Me enamoré de ti Viviré en tu recuerdo Como un cintiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu viento Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando vos estás en amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedo en tus cúpidas, mi viento Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Que alzaré de tu cuerpo Como huellas de miel Comeré lo que sobré Comeré lo que sobré Y me ahogo en tus menillas Y me ahogo en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero No me quedo en tus cúpidas Y no vivo un segundo Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus cúpidas Y me ahogo en tus cúpidas Y me ahogo en tus cúpidas Y me ahogo en tus cúpidas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida Oh, 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 oh Tanto amor del alma, y a tu vida, tanto día, que será de ti, ¿dónde estás que ya, que el amanecer, no oye tu cantar? Quien te cuidará, vivirá por ti, quien te esperará, Natal, Natal, ayer mi cama, hoy cansado, de vivir, de vivir, sin la esperanza, de que vuelvas, junto a mí, que será de ti, ¿dónde estás que ya, el atardecer, ya no ha vuelto más? ¿Qué será que a ti, no te importa ya, que yo sufro así, Natal? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Natal, 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 Natal. No te importar ya que Dios sufrase nada de ti, nada de ti, nada de ti Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído ahora te llamarás gloria lo tienes bien merecido Y en vez de darnos un beso encerrados en la luna secreto amor te confieso te quiero como a ninguna y puedo cambiarte el nombre pero no cambio la historia te llames como te llames para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor el secreto de amor Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo No eres secreto de amor, secreto No eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me pierdes, no suspiras, no me llaves Y aunque llaves, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo No eres secreto de amor, secreto No eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Se llamen, se llamen como se llamen Para mí han sido la gloria No eres secreto de amor, secreto No eres secreto de amor, secreto de amor No eres secreto de amor Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres No eres como a un amigo más Como algo de siempre Ya ves, me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y no me ves, el sabor El sabor de tu piel Me veía como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y no me ves, el sabor De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Veía como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Siento todo excepto a ti Y lo amanece tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada 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 Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada Por tu amor 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 Serán un rengonado, serán un rengonado en el cielo de mi esposa. Oye, la vida me dice, no te tengo mejor a las miradas, así se va a morir con el árbol y va a crecer, se le ha sido el árbol. Que no tengo por más. Es como el que me deja de vivir, del que no puedo resistir. Oye, la vida me dice, no te tengo mejor. Oye, la vida me dice, no te tengo mejor. Oye, la vida me dice, no te tengo mejor. Oye, la vida me dice, no te tengo mejor. Oye, la vida me dice, no te tengo mejor. Oye, la vida me dice, no te tengo mejor. Oye, la vida me dice, no te tengo mejor. Cuando las cosas del todo no van bien. Oye, la vida me dice, no te tengo mejor. Oye, la vida me dice, no te tengo mejor. Oye, la vida me dice, no te tengo mejor. Oye, la vida me dice, no te tengo mejor. Oye, la vida me dice, no te tengo mejor. Pienso en ti y lo demás está de mal Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti mi cuerpo recupera el alma Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Por ti Me gusta en tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Me dio despistado Pecado 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 fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Me gusta Como me gusta Como me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta Todo Todo me gusta De ti Te do Y Me gusta Lo Lo He Lo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video